Despacito, tranquilo 3, 4, 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 ¿Por qué es lo del 1? Porque quiero que me hagas muchas vueltas Mi mamá, mi mamá, mi mamá, mi mamá 1, pa 2, pa ¿Otra vez lo tienes que hacer? Me siento lo mismo Venga 3, 4 3, 4 3, 4 Mi mamá, mi mamá, mi mamá, mi mamá Ahí nos equivocamos, ¿verdad? Fácil, fácil, te lo voy a poner fácil Empieza con el remate Y después el ritmo Vas a marcar 3, 4 Mi mamá, mi mamá, mi mamá, mi mamá 1, pa 2, pa 3, pa Va 3, 4 primero la marcación, acuérdate Mi mamá, mi mamá, mi mamá, mi mamá, mi mamá 1, pa Ahí me diste bombo y no lleva bombo No es para el propio, ¿verdad? 1, sí 2, pa 2, pa